esta es la misa de fe que se toca en mi menor con la excepción del gloria que va en mi mayor empezamos con el señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor, Señor ten piedad Señor, Señor ten piedad